No debí bailar contigo y darte ese rezo que te di Me estaba pegando el alcohol, esas cosas que te dije no las sentí No pierdas tu tiempo conmigo, quiero enamorarme y me ayudé de ti No sé por poder, me quiero quedar un rato así Nunca debí darte las flores, de acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído, porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro pasa igual Y no quiero que otra vez me vaya más Nunca debí darte las flores y acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído, porque sé que no más vas a jugar conmigo Nunca debí darte las flores y acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído, porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro pasa igual Y no quiero que otra vez me vaya más No quiero que otra vez me vaya más No quiero que otra vez me vaya más No quiero que otra vez me vaya más